Se llevó a cabo el cuarto simposio avícola, organizado por el programa de zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la sede Fusagasugá, espacio en el cual se desarrollaron temas de nutrición, salud, bienestar y productividad de este importante sector de la región del Sumapaz. Con toda la intención de articularse con el sector productivo como una estrategia de un campo de aprendizaje académico-cultural, nos ha permitido que los estudiantes que son creadores de oportunidades con el apoyo de sus gestores de conocimiento, es decir, los profesores y el sector productivo quienes asistieron el día de hoy, desarrollen todas unas charlas de reconocimiento de las estrategias productivas que se tienen en la avicultura, de los avances tecnológicos que se pueden tener en componentes tan importantes como la nutrición y la parte preventiva con el uso de vacunas, específicamente en avicultura. Este espacio que genera la Universidad de Cundinamarca, más que pertinente, es vital, no solamente por la ubicación que tenemos, por ser una región de gran producción avícola, sino porque acá se forman profesionales que se van a desempeñar en diferentes áreas del sector pecuario y agrícola del país. Entonces es muy importante que conozcamos las herramientas con las que contamos, precisamente para mejorar la productividad del sector a nivel nacional. Un top 3 de malas prácticas dentro de una granja, lo primero es la falta de aseo, las personas no limpian, a veces encontramos productores que utilizan productos que van empacados en plásticos, o en bolsas o en tarros, y cogen la parte de atrás del galpón para botarlos. Entonces no lo ubican en las zonas de basuras. Lo otro que encontramos como un error o una mala práctica es la no toma de datos. Y si yo no tomo datos en una producción avícola, no sé qué tan bien estoy o qué me falta para estar bien y poder hacer las acciones correctivas para llegar a ese punto óptimo que es una granja avícola. Y el número uno es el manejo de agua. La gente piensa que el agua, como llega a la granja, se debe ofrecer a los animales y está mal, porque el agua es el recurso más importante, por ahí pueden ingresar muchos problemas a una producción avícola y debemos garantizar su potabilidad para poder dar a las aves. Históricamente hemos visto como una especie de tendencia en que la academia se queda en los salones y los productores trabajan solitos por su parte. Es muy indispensable y es algo en lo cual hemos venido avanzando mucho en los últimos años, el acercamiento de esas brechas, de poder la universidad, la academia, trabajar de la mano con el productor, teniendo en cuenta las necesidades específicas del campo, porque muchas veces vemos y estudiamos casos y los textos que son de muchos años atrás, de otros países, de otros contextos, de otros territorios, que infortunadamente no se ajustan necesariamente a la realidad del productor colombiano, hablándolo específicamente para el tema de la agricultura. Y pues en general, es indispensable, me parece que esos espacios son súper importantes para que los productores justamente puedan acercarse, puedan interesarse dentro de las propuestas que están generando la academia. Los docentes, los estudiantes, nosotros por ejemplo, somos un semillero compuesto básicamente por estudiantes, algunos docentes que nos apoyan. Es indispensable poder hacer ese tipo de acercamientos para el trabajo conjunto. El productor, gana el productor respecto a que puede tener la opción, la alternativa de probar, de evaluar nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevas materias primas, o lo que sea que se quiera que vaya a evaluar. Y los estudiantes obviamente tienen acercamiento a la industria, a las empresas, al sector productivo, los profesores en la generación y la academia como tal en la generación de propuestas y proyectos de investigación. Entonces es un gana-gana para todos, es un espacio súper interesante, súper importante, y por supuesto pienso que se le debe dar mucha visibilidad y mucho apoyo. Es importante recordar que la carne de pollo y el huevo son las proteínas de origen animal de mayor consumo en el país, que ese consumo día a día sigue aumentando, y que somos responsables de hacer eficiente esa producción de la seguridad alimentaria de los colombianos y del bienestar general de las aves. Este es un escenario que precisamente como metodología de campo multidimensional de aprendizaje ha permitido la interacción de todos los actores, el reconocimiento cultural, reconocimiento de sabores y la apropiación de una formación y aprendizaje de una forma diferente. Así se genera impacto de procesos de calidad para el programa de zootecnia de la Universidad de Cundinamarca. Somos Ucundinamarca, esta es nuestra institución. Vigilado en mi educación.